Bueno, entonces, queríamos contarles primero cómo es que surgió esta mesa, cómo es que pensamos en convocar a esta mesa. Y les quería contar que el concepto de la violencia es un continuo y que los umbrales, para detectarla, tienen que ver históricamente con cada momento de la cultura y de la sensibilidad de los ciudadanos. Hay una tendencia a llevarnos por mecanismos de invisibilización y eso hace que se naturalice la violencia. Entonces, por eso es tan importante estos momentos de reflexión. Me resultó muy interesante encontrarme con un artículo a través de maestros que me lo han transmitido, de Mary Bird, donde nos cuenta que el primer testimonio escrito de la cultura occidental de silenciamiento hacia las mujeres se lo puede leer en la Odisea de Homero, como una forma de violencia privada y pública y es el primer testimonio escrito. Hay un pasaje en el canto primero de la Odisea, donde de pronto hay un momento donde la Edo Fernio canta versos muy tristes en el palacio de Itaca, donde están reunidos un gran número de pretendientes de Penélope, que estaban esperando que nunca vuelva Ulises, Odisea, para ella por fin desposar a alguno. Y ella, si recuerdan, había armado ese ardil de tejer y destejer con mucha inteligencia para dilatar el tiempo. Y ella al escuchar esos cánticos tan tristes, baja al salón y pensando en su añorado esposo, le dice a Fernio, que es el que cantaba, que deje de cantar esos versos tan tristes y que cante hazañas de hombres y de dioses que recrean a los mortales. Y en eso aparece en escena Telémaco, que es su hijo, interviene bruscamente, la ordena callar a la madre con las siguientes palabras que las voy a leer. Vuelve ya a tu habitación, ocúpate en las labores que te son propias, el telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se aplican en el trabajo. De hablar nos cuidaremos los hombres, y principalmente yo, porque mío es el mando de esta casa. Me pareció interesante porque nos refleja lo que ahora llamaríamos como una forma de violencia simbólica. Violencia simbólica que puede después llevar a crear el campo para otros tipos de violencia. Sabemos que hay violencias económicas, sabemos que también en la historia también han aparecido las violencias físicas, como por ejemplo la quema de brujas, ¿no es cierto? Eso a través de la historia. En la Argentina, la violencia de género constituye un problema social muy grave. Eso se verifica en las cifras de femicidios, que es la máxima expresión de la violencia de género, que alcanza en un promedio de uno cada 31 horas y media, según un informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Justicia. Y este documento también da cuenta que más de la mitad de los femicidas de 2018 en Argentina eran parejas o exparejas de las víctimas. Y solo un 6% de los femicidios fueron cometidos por desconocidos. Es decir, que existe una especie de entramado cultural que sostiene y legitima todavía hoy a la violencia de género. Nos llamó la atención, por otra parte, que desde que comenzó la pandemia en nuestro país y a partir del aislamiento social obligatorio, la línea destinada a la atención, contención y asesoramiento a la víctima, que es el 144, no digamos de la víctima, digamos de las mujeres que atraviesan violencia de género. Aumentó llamados en un 40%. Existe también el número 137, que es el número de atención a víctimas de violencia familiar, que también aumentó un 30%. Sin embargo, a pesar de este incremento en denuncias telefónicas, las denuncias efectivas han bajado. Esta es la razón que nos pareció preguntarnos. ¿Qué efecto tiene el COVID en este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que pasa dentro de los hogares, donde ya a partir de la violencia hay un cercenamiento del espacio de las mujeres? ¿Qué efecto trae el COVID en el aislamiento también? Y yo estoy diciendo mujeres, mujeres, pero en realidad sabemos que la violencia no es exclusivamente femenina, sino que lo que conlleva la violencia es un sello patriarcal. Por lo que invitamos a participar en esta mesa y comenzaremos a escuchar a Virginia Ungar. Virginia Ungar es médica, psicoanalista, es miembro titular en fusión didacta de APDEVA. Actualmente es la primer presidenta mujer de la Asociación Psicoanálvica Internacional. Ha recibido el premio Conex de Platino en Psicoanálisis en el 2016. Es especialista en niños y realmente tenemos muchas ganas de escucharla. Por eso, Virginia, te convocamos a que empieces vos esta mesa. Por favor. Tienes que prender el micrófono. Discúlpenme, me hice eco del silenciamiento, silenciándome a mí misma y no poniendo el micrófono. Bueno, les quiero agradecer en primer lugar a todos los que están con nosotros hoy. Yo puedo ver algunos de los amigos y personas con las que trabajamos a través de algunos de los nombres que estoy viendo, pero les quiero agradecer a todos porque estamos todos atravesando tiempos muy difíciles en todo el mundo y particularmente en este momento, no voy a decir que más o menos Latinoamérica está sufriendo mucho los efectos de la pandemia. En distintos lugares, de acuerdo a donde vivimos y las políticas sanitarias que adopte cada gobierno y cada Ministerio de Salud, estamos en diferentes grados de aislamiento. y esto nos ha llevado especialmente, y yo creo que esto es una cuestión personal, pero lo quiero decir acá, esto para mí es una pequeña contribución, es lo que podemos hacer nosotros en favor de que se, por lo menos digo en mi país, en Argentina, en favor de que se puedan reunir los recursos necesarios para el momento más difícil que va a venir. Y estos meses han dado lugar a que se puedan juntar esos recursos. Entonces, estamos viviendo distintos grados de aislamiento, esto llevó a nosotros en nuestra profesión, como psicoanalistas, nos obligó a pasar nuestra práctica a una práctica a través de dispositivos tecnológicos, y además, que es un desafío, gradualmente lo hemos podido hacer, nuestra especialidad y nuestra profesión es muy necesitada, y por eso tenemos que estar presentes, tenemos la suerte de poder seguir trabajando, los que podemos seguir trabajando, y además poder intervenir también con nuestra herramienta psicoanalítica a distintos niveles en la comunidad. La Asociación Psicoanalítica Internacional es una sociedad muy grande, tiene, a ver, les voy a decir, 86 sociedades, 16, 17 grupos de estudio, está en 51 países, esto es para darles una idea del nivel de alcance que tiene, y cómo podemos ir siguiendo las circunstancias de cada lugar, y vamos viendo cómo es importante, reuniones como estas son importantes, donde todos nos podemos juntar, aunque sea virtualmente, pero para compartir nuestras experiencias y escucharnos. Yo agradezco especialmente al Comité de COWAP, que son las signas en inglés, pero es Comité de las Mujeres y el Psicoanálisis, es un comité, fíjense que quiero que se sepa, para los que no son parte de la Asociación del API, se fundó en 1998, o sea, hace 22 años, si no me equivoco, en la cuenta, estamos trabajando de manera sostenida en encuentros, publicaciones, diálogos, en la Argentina, también siempre queremos rendir un homenaje a María Malizade, que fue una persona, una mujer, que dio un impulso tremendo, acá está con nosotros, porque la veo, a Leticia Glosser de Fiorini, que también estuvo trabajando, y sigue trabajando en COWAP, porque nos invitan, y además Leticia me ayudó, especialmente, para encontrar el tema del Congreso del API, en julio del año pasado, lo femenino. lo que les quiero decir es que esto, este trabajo que viene haciendo COWAP de manera sostenida, se articula también con un programa que lanzamos en esta administración latinoamericana que se llama API en la Comunidad, que la base de esto es la idea fuerte de que los psicoanalistas tenemos una herramienta muy valiosa, fuimos formados para la práctica privada, pero la podemos usar en distintos medios, en distintos lugares, y así nació la API en la Comunidad. Y trabajamos en distintos niveles de la educación, desde preescolar hasta la universidad, salud, salud mental, hay un comité de violencia que en este momento la coordina para todos los que están acá y para los panelistas, una mujer, una psicoanalista inglesa que trabaja en cárceles, directamente con mujeres en prisión y algunas condenadas. Entonces, y hay un comité de migraciones y refugiados donde también es un tema acuciante y que se entrama con este tema de la violencia también. Porque, a ver, yo me estoy cuidando el tiempo, pero el tema de la violencia y también de la violencia contra la mujer es un tema que no puede ser abordado solo por una disciplina. Necesitamos un diálogo y un trabajo juntos con otras disciplinas. Por eso, cuando hablamos con Sabrina Cartavia, que tenemos el gusto de tenerla con nosotros hoy, dentro de lo que charlamos, ella hizo una sugerencia que se concretó y que es que es incluir una perspectiva que va a estar a cargo de Ariel Sánchez, que también le agradecemos que esté con nosotros hoy, sobre masculinidades, ya que ellos son, cuando Aidee lea los currículum van a ver, la breve, porque cada uno tiene currículum muy grandes, pero cuando lea la breve biografía van a ver que trabajan en distintas posiciones en el Ministerio de la Mujer y Ariel tiene a su cargo el estudio sobre masculinidades. A mí me parece auspicioso y muy interesante que podamos escuchar acerca de las masculinidades y cómo se construyen las masculinidades. Entonces, yo estoy muy contenta y muy orgullosa de poder participar de este verdadero diálogo interdisciplinario y conversar después con todos ustedes y también, no voy a decir nada nuevo al decir esto, pero el problema de la violencia tiene una raíz muy grande, muy importante en la intolerancia al otro, a la noción de la alteridad, a la noción de las diferencias y de este tema también nos vamos a seguir ocupando. A mí me parece más interesante hecha esta introducción, escucharlos a ellos para poder promover un diálogo entre todos nosotros y los dos especialistas en el tema. gracias. Muchas gracias, Virginia, muchas gracias. Evidentemente, vamos a esperar la parte del diálogo y de las preguntas entre todos, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a invitar a Sabrina, Sabrina Agelén Cartavia, Sabrina es doctora en leyes, es parte de una ONG red de mujeres, ella trabaja en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2018 ha sido la primera mujer argentina que está reconocida por la revista Time como una de las líderes de la próxima generación. Así que, Sabrina, vamos a escucharte con mucha atención, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y una sola cuestión, yo no soy doctora en leyes, yo soy abogada, me parece, digamos, para ser justas y no sumarme títulos que no tengo, así que yo soy abogada y soy abogada feminista y me parece que es importante reponer por qué me nombro a mí misma abogada feminista en una charla de este contexto. Y si bien, digamos, lo primero que tenemos que entender es que hay múltiples feminismos porque hay múltiples corrientes que se diferencian por sus cursos de acción, por sus, cómo se paran también frente a las realidades que vivimos y aquellas estrategias que se diseñan para poder afrontar y modificar esas realidades. Me gusta una definición de Diana Macía, que es una filósofa también feminista de nuestro país, de Argentina, que tiene una amplia trayectoria y recorrido en las cuestiones que tienen que ver con la diversidad y el género. Y Diana dice que para reconocernos como feministas se tienen que dar tres elementos. el primer elemento es reconocer que en nuestras sociedades, en las diversas sociedades en las cuales vivimos y habitamos, existe una diferencia estructural entre varones y mujeres y población o personas LGBTQ, o sea, gays, lesbianas, travestis, trans, queers y otras también identidades que puedan surgir. Que esa diferencia estructural como segundo punto lo que genera es justamente un menor acceso a derechos, un menor acceso a la posibilidad de desarrollar los potenciales de estas personas, justamente de las mujeres y LGBTQ. ¿Y qué sucede? Frente a esto, digamos, al reconocer esa desigualdad estructural a las personas que nos reconocemos como feministas hay algo, digamos, que nos choca, que pensamos que es injusto y no nos quedamos simplemente en ser un movimiento de indignadas o indignados o indignades que denuncian que eso es injusto. Pasamos al tercer elemento que es justamente la praxis. A través de nuestras praxis, de nuestras diversas praxis, en los diversos lugares por los cuales circulamos, generamos propuestas, generamos contenidos, generamos respuestas para intentar justamente modificar ese orden que se impone como injusto. Entonces, esta es justamente la definición que a mí me gusta tomar. Entonces, me parece que eso es como una primera cuestión a dejar en claro en este contexto. Por otro lado, digamos, cuando me gustó mucho la introducción que hiciste, Aide, cuando vos mencionabas justamente que el reconocer las violencias, visibilizarlas para poder actuar luego sobre ellas, va modificándose seguro el movimiento histórico y cultural de una determinada sociedad. o sea, aquello que hoy podemos visibilizar y ver como una injusticia, como parte de un esquema de opresión que genera violencias al no permitirle a las personas desarrollar sus potenciales, al no poder las personas desarrollar sus deseos en el plano vital, es justamente aquello que una sociedad puede en algún momento identificar de esa manera. Y es por eso que me gustaría hacer de alguna manera un recorrido algo histórico, por decirlo de alguna manera, o sea, historizar también el momento en el cual estamos. Porque me parece que es importante dar cuenta de que si Argentina hoy en día está poniendo sobre el tapete estas discusiones, es porque hubo una genealogía previa que nos permitió poder llegar a este momento. Y para no irme tan lejos y hacerlo muy largo, yo me voy a situar justamente en los últimos años de la dictadura militar argentina y el comienzo de la Nostra, donde tenemos el enorme legado que nos han desllejado las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que justamente son mujeres, mujeres que se enfrentaron al silencio, mujeres que se enfrentaron al terror que producía un Estado como era el Estado argentino en ese momento, que denunciaron públicamente esas violencias que contra ellas se dieron todos los estereotipos de género, porque tenemos que recordar que las llamaban las locas de la Plaza de Mayo, decían, digamos, que ellas inventaban esto que denunciaban, que nada de lo que ellas decían era verdad, y la historia y el tiempo y la perseverancia de ese grupo de mujeres justamente generó diversas conquistas a nivel social y cultural en la Argentina que me parecen muy relevantes para explicar lo que después fue, bueno, primero la explosión del Ni Una Menos, después la marea verde que vino a cuestionar también, digamos, cómo están distribuidos los roles reproductivos en nuestra sociedad. Entonces, esas mujeres obtuvieron después de muchísimo tiempo de militancia, de trabajo y de perseverancia, también tenemos que recordar que muchas de ellas fueron víctimas de la dictadura militar porque, digamos, fueron desaparecidas, fueron torturadas y, bueno, contra ellas también se dio desde el punto de vista de lo físico y esa opresión tan grande. Lograron batallas, perdón, tuvieron grandes logros, en algún punto también sus logros fueron sentencias judiciales porque lograron lo que buscaban, que era una respuesta por parte del Estado que dijera que eso que había sucedido había estado mal. Y también cómo había sucedido, porque el silencio, el silenciar estas cuestiones es también lo que permite su naturalización. Y en este sentido, si bien ellas lograron sentencias judiciales, no solo lograron eso, sino que lograron también productos culturales, que también son los que perduran. Nosotros tenemos una batería de canciones, de libros, de relatos, de investigaciones, de películas, y hasta tenemos una fecha que es el 24 de marzo donde conmemoramos la memoria, la verdad y la justicia. Me parece que ellas hicieron un aporte muy importante para pensarnos en esta genealogía de mujeres latinoamericanas, bueno, y en este caso argentinas. El segundo hito que me gustaría resaltar en este sentido es el encuentro nacional de mujeres, que es un espacio federal, itinerante, que ocurre desde 1985 en nuestro país. Este año íbamos a tener el 35 encuentro nacional de mujeres. probablemente la pandemia de la COVID modifique nuestros planes como los ha modificado en todo sentido. Y estos espacios son muy interesantes y son muy ricos porque son justamente el lugar donde nos venimos juntando hace ya casi 35 años, donde podemos intercambiar nuestras experiencias, donde se da un ejercicio que para las feministas es fundamental, que es la concienciación, porque son lugares donde nosotras podemos hablar de nuestras experiencias en grupos y darnos cuenta de que aquello que pensábamos que era íntimo, que solamente nos había ocurrido a nosotras, le ha ocurrido a muchas. Y eso es lo que nos permite, digamos, o sienta las bases para luego dar el salto que es muy importante que es pasar de lo personal a lo político. Y este es también un lema del feminismo que dice que justamente lo personal es político y que esas cosas que considerábamos que eran parte de la vida privada en realidad tienen una incidencia muy grande en la vida pública y tienen que pasar a ser de la vida pública porque la violencia que se vive puertas adentro en los hogares necesita respuestas del Estado. Y ahí empezamos también a aflojar esos estereotipos que son tan duros que quieren hacer una división de tanta gente entre lo público y lo privado y también hasta dónde el Estado debería intervenir e interesarse. ¿No? Y cómo también esas ideas fueron permeando las respuestas estatales donde muchas veces todavía están estos fantasmas que te dicen bueno, es una cuestión entre ellos mejor no meterse y todavía esto sigue estando presente en nuestros imaginarios y en nuestras respuestas estatales. Además de los encuentros nacionales de mujeres en la Argentina hemos tenido producto de un encuentro nacional de mujeres justamente a partir del 2005 una campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito como un antecedente muy importante. Esta campaña surge en el espacio de un encuentro nacional de mujeres porque justamente los encuentros nacionales de mujeres también son esos espacios que a partir de la concienciación de la toma de conciencia de las continuidades que existen en las violencias que transitamos las diversas violencias que transitamos nos permiten generar agenda política y también amistad política en el sentido de poder juntarnos con otras de organizarnos y poder pensar estrategias para que esta realidad que vivimos cambie. Entonces justamente en un encuentro nacional de mujeres surge la campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Y yo creo que hay digamos que Ni Una Menos que surge en el 2015 justamente la semana que viene vamos a estar cinco años del Ni Una Menos fue un momento muy trascendental y quiero que recordemos quizás cómo eran las cosas hace cinco años atrás y cómo han cambiado con una rapidez muy grande y el mundo entero mira a la Argentina y se sorprende ¿no? por la gran fuerza que ha tenido el movimiento de mujeres y feministas por este resurgir del movimiento de mujeres y feministas en este país en este país del sur global. Y creo que también a partir de Ni Una Menos y con mucha más fuerza también en la discusión sobre aborto muchas personas se empezaron a preguntar ¿cómo había pasado esto? ¿no? Porque irrumpió con una fuerza que primero nos sorprendió a nosotras mismas las feministas que veníamos hace mucho tiempo militando y trabajando estas cuestiones porque ni en nuestras fantasías más positivas hubiéramos imaginado que un debate sobre aborto podía darse con el apoyo social que se dio con esas miles miles de mujeres de todas las edades convocando también a las mujeres muy jóvenes a las adolescentes también se iban a estar manifestando en la calle e iban a estar mostrando su apoyo en un tema que durante muchísimos años nos habían dicho que era un tabú y que la sociedad argentina no quería discutir. Sin embargo cuando vemos cómo se dio esa discusión si nos fijamos en el tráfico de las redes sociales el tráfico que hubo en relación con la conversación pública en redes sociales que hubo en relación con aborto fue el mismo que hay cuando Argentina llega a la final de un mundial de fútbol o sea un interés social enorme un interés de toda la sociedad argentina siguiendo ese debate de hecho muchas personas se enteraron a partir del debate de aborto cómo funciona nuestro congreso a partir de seguir el debate y de estar digamos interesado en ver cómo iba dándose ese proceso o sea una centralidad absoluta tuvo durante el año 2018 ese debate y nadie se esperaba eso y ni una menos que surge en el 2015 también fue un momento de quiebre social porque si bien en un primer momento estuvo centrado en las formas más extremas de violencia que son el homicidio o sea cuando una mujer muere en manos de un marrón en una situación de violencia de género por razones de género después a lo largo de los años desde ni una menos logramos articular un discurso que nos permitiera dar cuenta que justamente el feminicidio es el último eslabón de una larga cadena de violencia que existen en una sociedad y que van generando el entramado que permite justamente llegar al feminicidio y que si entramos en ese entramado tenemos que visibilizar las diferentes formas de violencia que digamos van diciendo en una sociedad que nosotras valemos menos y que van diciendo también en una sociedad cuál es el rol estereotipado que tenemos que cumplir y justamente cuando salimos de ese rol cuando decimos no cuando de repente decidimos salir de una relación con violencia cuando decimos ponerlo en palabra cuando decimos ponerlo en el acto de ir a hacer por ejemplo una denuncia y pedir medidas lo paradójico es que también es el momento de más riesgo para las mujeres que viven violencia porque están quebrando justamente ese pacto implícito que existe como que decir tenemos también que entender que la violencia de género la violencia por razones de género es disciplinadora lo que busca de alguna manera es moldear subjetividades y cuando las mujeres se salen de ese molde dicen bueno no yo no quiero esto y no solo las mujeres también digamos que el colectivo LGBT porque es muy claro esto cuando vemos los crímenes de odio es muy claro digamos la función disciplinadora de volver digamos a encauzar y a poner dentro del molde a la persona y que se amolde justamente a lo que se piensa que debe ser y no a lo que esa persona desea y no a lo que esa persona tiene ganas de desplegar en su potencial vital vemos que si bien en nuestro país existe este movimiento que las mujeres empiezan a tomar conciencia que las mujeres dan y hacen las denuncias que las mujeres ponen de sí muchísimo las respuestas institucionales siguen siendo deficientes y por otro lado en el contexto digamos de esta enfermedad vemos que aquello que venía digamos sucediendo se ve potenciado porque justamente aquellas estrategias que nosotras solemos aplicar que es por ejemplo estar unidas porque la violencia lo que justamente busca es cortar las sos sociales en este momento se nos hace muy difícil y tenemos que estar adentro de casa y este dato que vos traías sobre el aumento de las llamadas al 144 pero por otro lado la baja de las denuncias también tiene que ver con que no estamos pudiendo salir de casa por las denuncias por ejemplo la OBD que es la oficina de violencia doméstica de la corte suprema de justicia que funciona en la ciudad autónoma de Buenos Aires está abierta a los 365 días del año a las 24 horas antes de digamos de la explosión de la pandemia registraba unas 55 denuncias por día a partir de la pandemia registra 5 denuncias por día y esto verdaderamente cuando uno mira los datos tenemos que dar cuenta que no es que mágicamente el aislamiento y la cuarentena solucionaron los problemas relacionados con la violencia por razones de género sino que las mujeres no están pudiendo ir a denunciar y eso nos trae desafíos de cómo vamos a gestionar justamente las violencias en un contexto inesperado y un contexto que requiere de mucha creatividad pero también un gran compromiso y conocimiento por parte de los actores institucionales respecto de cómo vamos a hacer para lidiar con la violencia en este contexto para evitar que el aislamiento sea un factor que agrave las violencias que se están transitando adentro de las casas Bueno justo llegaste al punto ¿no? que después va a ser muy interesante para el gran debate muchas gracias muchas gracias por este recorrido que has hecho tan importante tan importante que hace una diferencia en cuanto a la historia de la visibilización de las mujeres ¿no? en nuestro país Bueno entonces ahora llegó al turno de Ariel Ariel espero que vos sí seas licenciada en ciencias de la comunicación y también tengo acá que sos miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social que sos el actual director de Promoción de Masculinidades para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires que enfocás en tu desarrollo académico los procedimientos y traumas discursivos que producen social y culturalmente varones y masculinidades la verdad que te conocimos a partir de Sabrina y nos parece muy importante porque por lo menos nosotros desconocíamos la existencia de esta dirección así que bueno te queremos escuchar para que nos comentes y que podamos ampliar la visión de este tema bien hola a todos buenas tardes bueno primero gracias gracias por la por la invitación bueno a todas ustedes yo venía si bien tenía cosas ya anotadas para 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 decir fui ahí un poco modificando a partir de algunas cuestiones que fui escuchando siempre hago eso y después me cuesta llegar al punto donde quería ir pero vamos por eso para mí está bueno digo esto algunos datos que fueron diciendo sobre todo a idea al comienzo y después que completó Sabri lo que es el recorrido que hizo Sabrina para pensar el contexto estas discusiones me da el piso por suerte para repensar algunas cuestiones que apuntan fundamentalmente a inquietar a hacerle algunas preguntas al lugar de los varones y sobre todo los que nombramos como varones cisgénero heterosexuales es decir aquellos varones que fueron asignados como varones que se identifican como tal y al mismo tiempo tienen su deseo sexual amoroso es heterosexual es importante destacarlo porque dentro de los estudios sobre masculinidad digo se trabajan un montón de formas de habitar de experimentar de negociar de buscar para sí digamos formas de masculinidad pero hoy sobre todo y pensando en este vínculo entre violencia géneros y COVID me gustaría hablar de esa posición esto que Sabrina al principio decía diferenciar esta diferenciación estructural entre los varones y otras poblaciones que incluye a mujeres y personas LGBTQ de esta diferenciación y desigualdad estructural y estas relaciones de poder que se dan por eso me gustaría pensar ese lugar que que se construye como lugar de poder o privilegio y ahora lo voy a ir como intentando desarmar de a poco me gustaría mencionar algunas cositas en estos diez minutos y después si se habilitan preguntas se puede profundizar mejor pero primero tenemos los datos que si bien voy a hablar de este contexto de pandemia me gustaría ampliarlo un poco más e intentar ligarlo digamos no solo el contexto de pandemia genera cierta incertidumbre sino que esos varones que mencioné que ocupan esos lugares ya vienen en un contexto de incertidumbre que tiene que ver con todo esto que plantea Sabri ya hay una hay una inquietud digamos hay un lugar que se está inquietando que era esa posición naturalizada ese lugar que parecía que no se hablaba que no se nombraba y que fue inquietado a través de los movimientos de mujeres de las diversidades sexuales y de género que fueron poniendo digamos en jaque ese lugar lo que se podía y no se podía hacer de diferentes modos digo desde el feminismo desde los feminismos de un modo desde el COVID genera como otras inquietudes pero también genera cierta incertidumbre entonces pensar cómo responden qué hacemos los varones sobre todo qué hacen los varones y heterosexuales en esos contextos y ahí ustedes hacían un diagnóstico ¿no? del recrudecimiento de ciertas formas de violencia de algunas ya existentes que se pueden registrar que ya existían y el confinamiento hace que muchas personas terminen viviendo en un espacio de encierro con su propio agresor pero también de otras o sea otras o nuevas ejecuciones de violencia que quizás al principio o antes de la pandemia no estaba pero el aislamiento potencia por esos varones a veces no tener las herramientas para responder de otro modo ante las situaciones de incertidumbre es decir parte de los mandatos vinculados a la masculinidad normativa y con esto no quita responsabilidad ¿no? con la ejecución de la violencia sino que nos permite repensar digamos cómo se producen las masculinidades digamos sobre todo esta masculinidad más vinculada a lo normativo para pensar otras herramientas de transformación el mundo está inquietado digamos qué herramientas tenemos o nos damos los varones para vivir en ese mundo que se está inquietando y para construir también un futuro transformador que bueno estuvo buenísimo que se abrían luego desde las madres hacia acá digo ese mundo que viene transformándose es qué herramientas vamos construyendo los varones y si los mandatos de masculinidad un poco no resisten digamos el propio modo en que se construye y se producen los varones en esta sociedad no genera la propia resistencia para la transformación y el cambio entonces ahí tenemos algunos mandatos de masculinidad tan vinculados al ejercicio de una sexualidad activa a la huida si se quiere de las tareas de cuidado o de cuidado en general en esta decisión que se daba digamos esta decisión que plantea la modernidad sobre todo entre espacio público y privado y que ahí los feminismos fueron politizando no solo lo personal y haciendo público lo personal sino politizando digamos ese espacio privado íntimo ese modo en que se tramaban las cuestiones ahí digo y los varones huyendo ese lugar hacia el lugar de lo público que era donde estaba el lugar de la producción de convertirse en proveedor pero también digo ese mandato de mostrarse siempre como potencia o super potencia permanente digo una idea de una persona sin fisuras a mí siempre me gusta hay una característica que me gusta nombrar digo si bien fueron cambiando los mandatos o los modos en que nos hacemos varones a mí hay algo que está ahí como núcleo fundamental que tiene que ver con la impenetrabilidad de esa masculinidad normativa la idea la idea que se constituye o se debe mostrar y debe ser reconocida todo el tiempo como una subjetividad un cuerpo impenetrable no solo en términos de acto sexual digo esta idea de nunca penetrado sino también en términos simbólicos digo como nunca nombrado nunca desarticulado nunca inquietado en algún punto esta idea de impenetrabilidad a veces no se ejecuta o solo se ejecuta justamente penetrando a otras personas digo vulnerándolas controlándolas fragilizándolas o pasivizando esas otras personas digo como esa forma de impenetrabilidad se despliega si se quiere en el modo de ser varón en la vulneración de las otras personas y eso parece casi como constitutivo para el modo en que los modos más normativos de hacerse varón y sobre todo como decía de hacerse varón cisgénero heterosexual digo como esta posición como de privilegio o esta posición privilegiada respecto a otras más allá de si se ejerce o no ese privilegio sino que por ocupar esa posición hay cierto crédito o sea habilitado digamos ciertos modos de circular habitar andar por el mundo y hablar sobre el mundo que ya están como dadas por hecha por hecho entonces ahí es donde me gusta ligar digamos COVID-19 a el escenario que nos plantean los feminismos porque en mi trabajo con varones en un trabajo que digo ahora en la dirección dentro del Ministerio de las Mujeres Política Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires pero también he coordinado grupos de varones que han sido denunciados en algún punto la relación que hoy se escucha digamos entre el COVID y la humanidad digamos esta cosa de ajenidad de que coarta digamos el modo en que veníamos digo termina con el continuum natural supuesto de la humanidad digamos el modo en que nos veníamos desarrollando muchos de los varones en esos grupos así viven los feminismos y así viven las denuncias que les marquen cuestiones que para ellos estaban naturalizados en el modo de ser y empiezan a vivir como ya no se puede hacer nada no casualmente las primeras noticias de quienes incumplían digamos con las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio eran varones digo varones que reaccionaban no creyendo en que existiera digamos esto que nos afectaba o negando la posibilidad de que les pudiera pasar algo negando la posibilidad de que algo pudiera cortar digamos con el modo en que se desarrollaban el mundo en el mundo y yo pensaba digamos hoy más temprano digo las preguntas que aparecen en esos grupos de varones son similares a las que aparecen ahora en quienes ven cuestionada su propio andar en el mundo y es esto de ya no se puede hacer nada no se puede ser quien era al final esto esta idea de no se puede hacer más nada digamos algo que inquieta el mundo y no se puede hacer más nada quizás lo que no se puede hacer era el modo en que andabas por el mundo digo y esto vinculado a los a lo que les planteaba estos varones los feminismos era que les señalaban justamente que algo en el modo de ser de ellos vulneraba a las otras personas y en lugar de vivir esa particularidad y reconocer que era lo que lo de su accionar que estaban vulnerando a las otras personas que era ese despliegue de ese modo de masculinidad que violentaba excluía eliminaba o pasivizaba o fragilizaba a las otras personas en lugar de pensar justamente eso que estaban marcando totalizaban digamos ese discurso y es ya no se puede hacer nada ahí vemos cómo la vulneración quizás aparece como un elemento fundamental de toda la identidad o se vuelve en el elemento identitario digo la expresión de la potencia es justamente es lo que los constituye como tal más allá de otros elementos que pueden ir cambiando por eso digo por qué por qué nos cuesta tanto como varones reconocer ese ejercicio de violencia ¿no? y por qué nos cuesta tanto cuando lo reconocemos transformarlo y ahí me gustaría señalar dos cosas porque yo creo que ya avance bastante en el tiempo pero me gustaría señalar dos elementos que para mí han dado vuelta dentro de los estudios sobre masculinidad más allá de los cambios digo dos mandatos uno que tiene que ver con la invisibilidad del modo en que se arma esa masculinidad digamos ese lugar de la masculinidad normativa y el ser varones entre comillas digo en este mundo como un lugar de la universal digo ahí Sabrina muy bien digo desde hace años las mujeres vienen represando su lugar agenciándose reflexionando sobre las tramas que constituyen los modos de ser mujer como como la estructura de género esa estructura patriarcal binaria las ha puesto digamos en un lugar hace años que los varones venimos con retraso respecto a eso y sobre todo los varones y género venimos con retraso respecto a eso y eso que ha surgido como digo ha sido parte ese problema de la universalidad ha sido parte de los estudios sobre masculinidad y nunca ha sido vista como un problema sino que esa universalidad ha sido vista como algo bueno y acá entre seguramente voy a usar mal el concepto y entre psicoanalistas se va a notar más pero funciona más como síntoma digamos esa universalidad digamos esa imposibilidad de relatar algo de la cerce de la masculinidad como algo del orden del género hay un autor que para mí lo deja muy claro que es Kimmel que es un autor sobre estudios de masculinidad que en una conferencia para explicar esta idea y este problema de los varones de no reconocer o resistirse a reconocer algo del orden del género de las tramas de género en su propio andar y vivirse como universales Kimmel ahí cita un ejemplo y dice que una mujer blanca y una mujer negra se encuentran la mujer negra le pregunta a la mujer blanca vos cuando te mirás al espejo ¿qué ves? la mujer blanca responde a una mujer y la mujer negra le dice ¿ves? ahí está la diferencia yo cuando me miro al espejo veo una mujer negra los varones durante años cuando nos miramos al espejo jamás nos hemos visto como varones sino como un sujeto universal digamos en algún punto como la propia universalidad en el mundo como humanos nos hemos visto sin todas las marcas que nos atraviesan ese elemento de universalidad es parte de la resistencia que los varones tienen a reconocer algo de lo que hacen como del orden de esta trama del género por eso les cuesta tanto reconocer su lugar de posición de privilegio dentro de una estructura de género dicen ah bueno yo no ejerzo violencia todos los días bueno y eso o yo no violé a alguien o yo no maté en grupo a un pibe bueno eso no quiere decir que no ocupe ese lugar de privilegio y que me parece que hay que desarmar y nos tenemos que dar herramientas sobre todo en los varones digo es parte de nuestra tarea digamos dentro de este contexto repensar también las herramientas para cuestionar esos lugares y el otro elemento que me parece importante que es de resistencia y con esto ya cierro es lo que nos cuesta perder el lugar de ser reconocidos como tales antes eran reconocidos como varones por nuestro grupo de pares y a veces cuando empezamos a ser los varones aliados desconstruides y nivel mil de feministas no ser reconocidos como eso ah y encima que repensé mi lugar no me lo estás reconociendo encima que quiero plantearme cosas no me lo estás reconociendo y para mí esto tiene que ver con algo que con el modo en que se construye la masculinidad y sobre todo esta masculinidad normativa que es a partir de cierta homosocialidad digamos de los varones se hacen entre varones y a partir de la mirada y el reconocimiento de sus pares de género esto hace que busquemos reconocimiento de una mirada todo el tiempo y seguramente los sujetos en general busquemos reconocimiento de una mirada todo el tiempo pero aquí hay una resistencia muy profunda y es que los varones no tenemos que empezar a replantear es si estamos dispuestos en este contexto de transformación a abandonar ese reconocimiento del grupo de pares si estamos dispuestos digo y esto es un camino porque el encuentro con los feminismos o con las incertidumbres con la inquietud digo si estamos dispuestos en un contexto de incertidumbre a inquietar nuestro lugar y nuestro próximo devenir y a perder ese reconocimiento de esa categoría que Sabri lo decía muy bien al principio nos pone en un lugar de no quedar en la diferencia en esa diferencia estructural no estar como echados al mundo de la particularidad de la exclusión que ahí las mujeres y la población LGBTQ hemos encontrado digamos las tramas para 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 darnos ese encuentro para la contención digo hay que ver si los varones cis heterosexuales o los varones cis en general estamos dispuestos digamos a quedar por fuera de esas fronteras que es lo que muchas veces no pasa a veces en lo público se generan ciertas cuestiones de corrección política que terminan más que transformando realmente generando mecanismos de cinismos y volver a sus espacios íntimos de socialización de homosocialidad masculina que puede ser desde un grupo de whatsapp hasta un vestuario hasta el encuentro con los amigos donde ahí vuelven muy entre comillas a ser lo que eran y que este mundo de incertidumbre de inquietud que les cuestiona su lugar supuestamente no los deja ser en lugar de repensar esa posición y que esa posición vulnera a los demás así que me recontrapasé disculpen me cuesta a pesar de que me puse el relojito pero bueno en las preguntas surgirán más cosas muchas gracias no 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 te pasaste mucho al contrario no no y la verdad que me parece que has planteado situaciones que entran dentro del COVID y más allá del COVID ¿no? de estos diferentes desafíos creo que cada uno ha planteado diferentes desafíos por el cual es atravesar tanto la masculinidad como la femineidad como el ser hombre el ser mujer hace que en estos momentos sea enfrentar diferentes desafíos junto al COVID en este momento que implica un aislamiento así que bueno ahora llegó una parte donde les planteo a Virginia a Sabrina a Ariel de como preguntas no sé si Virginia querrías hacer algunas puntualizaciones antes de que Mónica ya pase a las preguntas con las personas pero me gustaría escucharte Virginia si querés hacer algunas reflexiones o preguntas ahí está me des silencié no solamente decirle agradecerles a Sabrina y a Ariel la posibilidad de los aportes que han hecho porque seguramente esto es un punto de partida ustedes saben que el psicoanálisis las teorías de género para nada nacieron en el campo de psicoanálisis pero nacieron en el campo de las ciencias sociales el psicoanálisis los tomó hace mucho tiempo y produce a partir de las teorías de género en relación a esto dos omisiones que tuve que las quiero en este momento reparar una es que la Asociación Psicoanalítica Internacional hace creo que cuatro años tiene un comité de sexualidades y diversidad y tenemos con nosotros a Leticia Glosser que es la coordinadora por Latinoamérica digamos porque esto muestra el interés que tenemos en estudiar y que también ha organizado encuentros y publicaciones y también darle las gracias a Patricia Alcolombre que es la coordinadora por Latinoamérica del comité de la mujer que también está hoy con nosotros como les digo me parece que esto es un aporte que va a abrir un futuro para pensar el recorrido que hizo Sabrina en cierta medida histórico y después lo puso en contexto en la situación actual de las luchas de las mujeres la importancia del ni una menos en relación a los procesos de silenciamiento se lo ha descrito como un grito colectivo y yo creo que así es visto en el resto del mundo y lo siguen tomando y lo vemos citar entre psicoanalistas el tema también de los movimientos en la cuestión de que todo lo personal es político es algo que es un norte que nos guía y que creo que es ineludible y la cuestión también yo leí un último no sé si es último libro chiquito de una entrevista a Judith Butler donde así como ella planteó que el género es una cuestión performativa ella dijo creo que fue el año pasado o este año el año pasado que la apropiación y la toma de los espacios públicos también en sí es performativo bueno y Ariel todo lo que abriste me parece que es importantísimo me gustaría escuchar más por ahí hacemos algún otro encuentro pero también sobre el tema dejaría una inquietud sobre la construcción de masculinidades y la historia de la construcción porque lo que hiciste también es un recorrido el momento actual y cuál puede ser el aporte de este tipo de estudios para espacios enormes como la educación la crianza digo digamos cómo serán o cómo están siendo la construcción de las masculinidades en este momento donde hay herramientas la educación sexual ESI infantil los programas la educación y cómo se encara en este momento con vistas al futuro esto gracias bueno no sé si alguno de los otros presentadores quieren hacer algún aporte porque tenemos varias preguntas y bueno si no vamos a dar paso a las preguntas Sabrina vos no empecemos con las preguntas entonces Mónica no no ahí se conectó Sabrina Sabrina querés hacer algún aporte vos ahora bueno acá tengo una pregunta de Patricia Alcolombre en realidad son dos preguntas una bueno nos felicita por la mesa y que le resultaron las posturas muy interesantes y hay una pregunta para Ariel acerca de la idea que le pareció muy interesante la idea de la masculinidad normativa y en ese sentido el límite a lo masculino vivido como un límite a la potencia del varón es uno de los rasgos de la masculinidad o se refiere más específicamente a lo que observan los grupos de varones violentos y para Sabrina quería preguntar si puede ampliar la problemática de la violencia contra la mujer y los cuerpos feminizados en los colectivos de la diversidad sexual en este contexto de pandemia no sé si prefieren que vayamos respondiendo alguna de las preguntas o porque hay un montón un listado bastante grande de preguntas entonces si van contestando de a una si les parece quizás juntar varias preguntas y después tomar la palabra para que sea más perfecto perfecto entonces veo otras perfecto acá hay una pregunta de la doctora Clara Nemas pregunta si la pandemia levanta un velo sobre la normalidad que invisibilizó la violencia social de modo activo si bien las denuncias directas sobre abusos disminuyeron por la cuarentena disminuyeron también las personas que se acercan con bolsas de alimentos son los observadores de lo que ocurre entre las familias no dentro de las familias y como piensan la inclusión de los problemas de género entramado en estos problemas sociales refiere algo de de un libro que se llama Historia de Garón Bombo el invisible que hablaba de la invisibilidad del indio pobre en la estructura social hay otra pregunta del doctor Julio Moreno que hace la siguiente pregunta ¿es posible la meta de cuestionar lo binario de masculino guión femenino más que fogonear el uso violento que se ha hecho de eso? La licenciada Tetamanti hace una felicitación a todos los de la mesa y hace el siguiente comentario y preguntas el encierro y la mayor intimidad que en la Argentina ya lleva 70 días trae inevitablemente aumento de la violencia en adultos y niños ¿cómo pensar la relación encierro-violencia? Existen diferentes formas de violencia de hijos hacia padres de la mujer hacia el varón y hacia las personas mayores ¿por qué consideran que se ha naturalizado y visibilizado en mayor medida la violencia del varón hacia la mujer? ¿cómo interviene el poder en todo esto? Y acá hay otra pregunta de Leticia Glosser que nos felicita por la mesa y dice que sería para ella interesante que se ampliara el concepto de impenetrabilidad en el varón si es una cuestión estructural esto Bueno para hacer un poco un recanto sobre todas estas preguntas las violencias ya se venían desarrollando en nuestra sociedad y la violencia digamos por razones de género ahora adquiere nuevas particularidades y se ve también en algún punto amplificada en el contexto de pandemia la cuestión digamos sobre en qué influye el encierro y esto quizás la persona que lo puede desarrollar mejor es Ariel pero tenemos que pensar justamente en esta cuestión de la impenetrabilidad que él menciona qué sucede cuando los varones se ven impedidos de poder desarrollar esos roles estereotipados que también son los que le generan la centralidad y la jerarquía superior dentro de los entramados del hogar por ejemplo ser proveedor salir a trabajar volvemos sobre esta cuestión de la diferenciación del espacio público y lo privado o sea en una ¿cómo decirlo? en una matriz social rígida y digamos que se lleva adelante a través de estereotipos y roles de género el lugar de las mujeres es la casa y el encierro y el lugar de los varones es el afuera es el mundo público es el mundo del trabajo y ellos son los proveedores que traen justamente a la casa el sustento lo que estamos viendo lo que está generando también la pandemia es una enorme crisis económica y este rol tradicional justamente de proveedor se ve conmovido y ahí hay que entrar digamos justamente a ver qué tan frágil es este esquema digamos de masculinidad y cómo no puede adaptarse justamente estas masculinidades que están digamos asentadas y formuladas sobre esos roles rígidos de género frente a estas adversidades o sea la poca capacidad de adaptación que tienen y cómo esto también conmueve el como decirlo de alguna manera el núcleo de ser un varón o sea si el varón ya no puede ser el proveedor y eso es lo que le garantizaba de alguna manera esta jerarquía y es lo que designaba su rol social dentro del esquema familiar ahí empieza justamente a haber un caldo de cultivo para que se manifiesten violencias porque va a intentar de otra forma compensar aquello que ya no tiene que es quizás el rol de proveedor pero me parece que la persona digamos más indicada como para seguir con eso es Ariel no, igual me parece que ahí en esto que dice Sabrina ya se desarrolla digamos un poco o se hace como más cotidiano lo que decía de la impenetrabilidad digamos si bien es un concepto ahí yo no sé si cuando me preguntan sobre lo estructural tiene que ver con que es constitutivo o no yo creo que no es constitutivo en tanto tal sino que tiene que ver con el modo en que se produce si se quiere estructuralmente la masculinidad en nuestras sociedades o se viene haciendo creo que ahí esto es elementos que se ponen en jaque como el rol de proveedor que dice Sabrina digo pero también esto de los contratos digo de géneros y sexualidades se pusieron en jaque y ponen en jaque el modo o el lugar que ocupaban esos contratos en los contratos vinculares si se quieren ponen en jaque eso el modo de expresar su sexualidad siempre activa digo de avance no avance de siempre mostrarse como potencia nunca nunca penetrable en el sentido de esto que no tiene no tiene agujeros en algún punto sabemos que eso no ocurre digo sabemos que como sujetos estamos llenos de agujeros no solo físicos sino que digo agujeros simbólicos estamos llenos de agujeros ¿qué pasa eso? eso hace que y para mí ahí está vinculado como hay un modo de hacer la masculinidad que está muy vinculada a la violencia de esto de la necesidad constante de vulnerar a otra persona para tapar el agujero si se quiere y genera que el modo en que se despliega esta masculinidad normativa en nuestra sociedad es un modo ansioso si se quiere hay como una cierta ansiedad de género por mostrarse constantemente tapado si se quiere como mostrar constantemente para la mirada de las otras personas que no se tiene agujero digamos que no se es penetrable o que sigo siendo el proveedor y a veces esa forma en que sigo siendo el proveedor cuando el contexto el contexto se cae que puede ser por este contexto de crisis o por pérdida de un trabajo el modo en que se responde frente a eso es digamos vulnerando a otras personas como seguir ocupando ese lugar de impenetrabilidad a través del ejercicio de la violencia de control sobre el cuerpo de las otras personas es decir en un contexto donde se ponen en duda los roles o te ponen en duda los roles porque Sabrina cuando hizo la historia la hizo muy bien digo lo que ponen en jaque esas mujeres que se fueron juntando era el lugar que debían ocupar digo cuando se pone ese lugar ahí los varones tenemos diferentes modos de reaccionar frente a esos lugares ¿no? y es puede ser una reacción violenta para volver a reificar para reificar en realidad eso que siempre ya fuimos pero otro modo es transformándonos digo desarmándonos me parece que y ahí es donde aparecen las herramientas que tenemos que pensar en educación en política de prevención también más allá del trabajo que se hace con los varones yo no sé si entendí bien la primera pregunta pero esto de la homosocialidad masculina y el reconocimiento se da en los grupos de varones más allá de si son o no denunciados digo es como es como parte del modo en que se arma esta masculinidad normativa digo el grupo de amigos más que funcionar para los varones como un grupo de amigos donde hay contención amor acompañamiento muchas veces su grupo de amigos entre varones funciona como un dispositivo digamos constructor digamos de esas masculinidades no sé si cualquier varón si tuvo su grupo de amigos de pares en la infancia adolescencia sabe que muy pocas veces en ese grupo de amigos se habló de cuestiones vinculadas a la fragilidad o muy pocas veces sabías realmente que le estaba pasando a tu amigo capaz de tu amigo de 20 años no tenías ni idea qué le pasaba porque de esas cosas en definitiva no se terminaba hablando del grupo de amigos sino que lo único que se terminaba haciendo en los grupos de amigos era demostrar potencia digo como un dispositivo un dispositivo de género en definitiva no digo que no existían amor y cosas así en los grupos de amigos de varones pero en gran parte funciona muchas veces como dispositivo de controlador y reconocimiento a mí siempre me gusta citar una entrevista a un varón que le hice que me decía que los grupos de amigos eran estabas agarrado de los huevos dice siempre él repite varias veces y que en el grupo de amigos era eso estábamos como agarrados de los huevos que no podías como expresar cierta bueno a mí lo que me gusta de esa imagen en realidad es como digo siempre la imagino esa imagen que es estar agarrado de los huevos como en ronda unos a otros digo y soltarse al mismo tiempo estás agarrado por el otro digo y esa imposibilidad de soltarse y de algún modo de fluidez si se quiere en esos vínculos es un vínculo eso es un dispositivo digo más allá que agarrado de los huevos no es que estaban agarrados efectivamente de los huevos o sí capaz que en algunos casos en juegos de de pasivización y vulneración al otro agarrar los huevos de tu amigo es uno de esos juegos pero esto digo en ese reconocimiento están agarrados de los huevos todo el tiempo entonces vuelvo a la pregunta que hice al final ¿estamos dispuestos a soltarnos? digo a dejar de estar agarrados de los huevos y a hablar desde ese lugar a Lemebel que es un poeta que ya murió un poeta chileno siempre decía que la marica digamos y la marica más allá del deseo sexual que tenga la marica es como el cojo en una fila de un banco dice porque se va saliendo todo el tiempo de la fila que al mismo tiempo al salirse de la fila pone en evidencia la fila ¿estemos dispuestos a ser el cojo de la fila? digo los varones estamos acostumbrados a pasar desapercibidos en la fila digo al mismo tiempo que ser reconocidos como varones en ese grupo de pares pasar desapercibidos y la marca que cargan las mujeres las maricas las travestis digo no viven con esa marca de ser señalados en el espacio público en los espacios laborales entonces estamos dispuestos como varones a ser la marica la marica del Lemebel digo salirnos del cojo más allá de a quien salirnos de la fila digo más allá de a quien deseemos me parece que esa es la apuesta digamos a construirnos desde ese lugar que nos deja fuera de la fila pero capaz que nos alojan ¿por qué no el feminismo? Desmuteate Mónica y vamos a ver qué opinan Virginia y Sabrina de estas preguntas que tenemos un montón de preguntas pendientes así que las escuchamos Sí no algo que mencionabas Ariel varias veces es la palabra vulnerar y vulnerabilidad yo creo para volver un poco al contexto del COVID lo que esta pandemia reveló en un grado bastante importante y muy visible es el fracaso de los sistemas con que rigen los sistemas de gobierno en el mundo visibilizó mucho más las desigualdades esto es una evidencia todavía hace falta tiempo me parece a mí el tiempo que el psicoanálisis se llama de la pre-Q como para poder hacer estudios más profundos si estamos en un momento agudo pero si hay algo que esta pandemia desnudó es esto que mencionabas también la caída de las certezas digamos si es que alguien las tenía estamos viviendo todos juntos de diversas maneras un momento de incertidumbre a mí me gusta internacional porque no me gusta usar la palabra global y además los psicoanalistas para poner un poco la voz del psicoanálisis tenemos que vernoslas con nuestras propias angustias las de nuestros pacientes y tratar de ayudar en todo lo que podamos al psicoanalista como psicoanalista nos gustaba tener ciertas formas como no digo nunca pudimos predecir el futuro pero ahora menos que nunca y este tema de que desnuda la situación de vulnerabilidad a mí me parece muy interesante tomarlo en este contexto lo que remarca Ariel la pregunta de Leticia si esto es estructural bueno las subjetividades siempre se producen en relación al otro al cuidador digamos en el sentido de la diada pero también en relación al contexto y me parece interesante justamente tomar esto que traía Ariel la necesidad de vulnerar al otro más allá de que digamos estamos todos en una situación de vulnerabilidad y esto me parece que verlo discutirlo y estudiarlo va a ayudar como decías y vos lo tomabas en otros campos la educación la ley la salud la salud mental etcétera como no podemos saber por ahí se puede tratar de empezar a estudiar cómo se están construyendo las masculinidades no es lo mismo un varón no sé por decir una edad de 5 o 10 años y una nena tampoco no es cuestión del binarismo yo no puedo usar el lenguaje inclusivo porque no me sale espontáneamente lo usaría con gusto pero por mi edad no me sale espontáneamente puedo decir chiques por ejemplo pero tengo que tengo que poner atención no es lo mismo en este momento ser un varón o ser una mujer en el contexto de pares que como lo era hace 10, 20, 30, 50 o 100 años eso me gustaría si en algún momento se puede abordar esto y gracias a mí me trae una reflexión esto que señalamos de lo vulnerable quién es vulnerable y quién vulnera para compensar su propia vulnerabilidad o ocultar su vulnerabilidad generando otro más vulnerable también algo que nos trae constantemente el escenario que estamos viviendo es la crisis del cuidado y a mí algo que me impactó mucho digamos desde que empezó la pandemia y empezaron a darse explicaciones de por qué el COVID es más letal para los varones porque hay mayor contraste entre varones y una digamos de las hipótesis señala que puede ser también un rasgo de la masculinidad de que los varones se niegan a cumplir con esas normas de cuidado o no se quieren poner tanto el orbijo o no se quieren lavar tanto las manos y eso empezó también a resonar en vínculos personales de repente mi mamá se queja de que mi papá cada vez que sale a la calle después vuelve a entrar no se quiere sacarlos a par no se lava las manos claro y como digamos esos roles que tienen que ver justamente con el cuidado con la limpieza con la higiene son en esta sociedad digamos que trabajan estereotipos son roles estereotipados que han quedado en cabeza de las mujeres y el hecho de cuidarse de tener que usar el barbijo y tener que llevar adelante las medidas también lo que hace es expresar que somos vulnerables porque si me cuido porque hay un riesgo de que algo pueda pasar y al reconocer esa vulnerabilidad para muchos varones no sé si para todos pero me parece que sobre todo para algunos varones de alguna generación que hicieron justamente de esto de ser impenetrables de esto de no ser vulnerables un rasgo de fortaleza les cuesta mucho en este contexto incorporar estas normas de cuidado y sin embargo por otro lado es que las mujeres dentro de los hogares son también las que están cuidando que se respeten estas normas de higiene y son también las que se ven sobrecargadas por el deber del respeto de estas normas de higiene cuando nos dicen justamente que más que nunca tenemos que duplicar nuestros esfuerzos en relación con mantener esas normas de higiene seguridad y cuidado para evitar la propagación del virus y además esto del cuidado nos trae a que nos han históricamente hemos sido nosotras históricamente socialmente hemos sido nosotras las mujeres quienes estamos en el rol de cuidar a los demás y hoy en día quienes están en la primera línea de batalla en relación con el COVID son mujeres porque también la salud es una profesión que es un procesado o sea las enfermeras son mujeres en el mundo las médicas que están llevando adelante desde los consultorios y desde los hospitales en su mayoría son mujeres y en este sentido también ahí está la cuestión de el cuidado que estamos expresando socialmente hacia afuera pero también la sobrecarga de las tareas de cuidado hacia dentro de nuestros hogares perdón hacia dentro de nuestros hogares en un contexto donde de buenas a primeras cuando se dictó la cuarentena se dictó que los niños por ejemplo cuando sus padres no convivieron juntos se quedaran en una sola casa y ese escenario lo tuvimos por más de un mes y eso lo que generó fue una sobrecarga sobre las mujeres que tenían la obligación de cuidado 24-7 y ningún tipo de cooperación porque imagínense digamos la sobrecarga que ocurre cuando una mujer trabajadora que es madre que bueno tiene que adaptarse a las lojas nuevas del teletrabajo las mujeres necesitamos seguir produciendo digamos trabajo para obtener el sustento vital encontrarnos en esa situación y además con la sobrecarga del cuidado de los niños sobre todo de los niños pequeños sin el auxilio que habíamos tenido siempre de otras estructuras que nos cooperaban con la cuestión de educación y cuidado como es la escuela eso generó digamos un problema muy grande en muchas mujeres y durante un mes nos vimos digamos constrenidas a ese modelo después más adelante salió una resolución por parte del Estado que decía bueno que el cuidado podía ser compartido y que se autorizaban los traslados una vez por semana pero mientras eso no sucedió las mujeres estaban digamos encerradas en esas obligaciones en esas múltiples obligaciones y con una carga mental y un sufrimiento muy grande de no poder justamente llevar adelante todas las tareas que se suponen entonces para mí también en esta cuestión de pensar la pandemia como de una manera como que corrió un velo ¿no? un velo de muchas injusticias muchas inseguridades muchas desigualdades estructurales también para mí corrió el velo de justamente cómo estaba la sobrecarga de tareas tener cuidado en nuestras espaldas puedo agregar quiero agregar algo esto es muy importante en este espacio SOS lo llamamos para padres esta es la temática ¿cómo hacemos para trabajar limpiar cocinar cuidar y ser las maestras o los maestros generalmente no sé en qué porcentaje además de todo hay que hacer las tareas escolares con los chicos porque por suerte se habilitaron plataformas donde se puede seguir aprendiendo incluso la TV pública tiene un canal y cómo a mí lo que me gustaría porque a mí me gusta replantearme a mi hija escuchando a Sabrina y lo que dice sus padres cómo nosotras mismas las mujeres también tenemos que seguir deconstruyéndonos porque aceptamos con naturalidad yo por ejemplo en mi casa nosotros no salimos porque estamos en edad de riesgo mi marido y yo pero yo soy la que me ofrezco inmediatamente para ir a bueno ustedes ya saben todo lo que hay que hacer cuando llega una compra de la desinfección entonces me doy cuenta que lo quiero hacer yo porque debo tener naturalizado que soy yo probablemente como mujer la que lo tengo que hacer entonces nos pone el jaque a todos y quiero ponerme también como ejemplo Bueno vamos a seguir un poco con las preguntas porque hay un montón de preguntas un montón de felicitaciones para la mesa acá hay una pregunta de de Rodolfo Mogillanski que que pregunta sobre la relación que se encuentra entre la impenetrabilidad y la homofobia la podemos juntar un poco junto con la pregunta de Sergio Leukovic que él pregunta si la impotencia y la incertidumbre frente al coronavirus aumentaron aumentarán la masculinidad tóxica y la violencia contra las mujeres y los niños también lo podemos juntar porque hay algunas preguntas como la que hizo Diana Salzman y otra otra persona del público de la audiencia que que preguntan acerca de las medidas que se están tomando en relación a la prevención y la acción frente a estas denuncias aumentadas o frente a la posibilidad de que esta situación de violencia se aumente por otro lado también hay preguntas en relación a a la dificultad de hacerlo público o lo privado como un riesgo de intromisión y también hay personas que preguntan acerca de en el punto de los femicidios y el aumento durante la cuarentena acerca de si pueden ser causados por el aumento de la angustia por la incertidumbre y el miedo a la muerte o si otras intervenciones hablan de otro tipo de de probables etiologías o probables causas acerca de esto Mónica 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 me parece que son un montón de preguntas y nos quedan muy pocos minutos la verdad que muestra el interés de todos no sé a lo mejor propondría que elijan de todas las que anunció Mónica alguna para que en dos tres minutos puedan responder cada uno de ellos ya que tuvimos un cierto problema de sonido tuvimos que extendernos un poquitito más puede ser están de acuerdo en extender dos tres minutos cada uno para cerrar Virginia vos querés decir algo perdón no bueno si Ariel ahí está ahí está el micrófono bueno el ahí anoté dos preguntas vinculadas a la esto de impenetrabilidad y homofobia o y lo de la incertidumbre y la impotencia vinculada a masculinidad tóxica yo no suelo hablar mucho de masculinidad tóxica me gusta más pensarlo como en otros términos no tanto lo de tóxico o no tóxico pero si entiendo digamos a dónde apunta la pregunta en relación a la primera lo de homofobia o formas de homodio ahí creo que ahí obviamente está completamente vinculado y lo respondía un poco Sabrina al principio cuando ligó digamos los femicidios o formas de violencia de género y muchas o los crímenes de odio o digo la persecución exclusión digamos y forma de violencia que se hace hacia población LGBTQ para mí está completamente vinculada en los estudios sobre masculinidad y sobre esta masculinidad normativa que nosotros han llamado hegemónica también el tema de homofobia o formas de homodio forman parte de la misma constitución identitaria digo en este camino o recorrido de homosocialidad donde los varones se hacen a partir de la mirada de otros varones y donde hay cierto homoerotismo en este juego de pasivización de la otra persona digamos donde se cruzan digamos cierto juego erótico también entre los varones el límite lo está jugando digamos el límite para irse del otro lado de la frontera justamente la bueno hay Kimmel por el momento que lo narra dice la homosexualidad hoy quizás no se utilizaría ya esa palabra no se usa la palabra homosexualidad Kimmel toma la homosexualidad de hecho dice que ser hombre no es nada en términos como de positividad sino que es justamente negar constantemente que se es mujer y que se es homosexual dice Michael Kimmel y esto implica o sea todo el tiempo ser reconocido en un grupo de pares que no soy mujer y que no soy homosexual digamos y ahí las formas de odio justamente y y la persecución si se quiere a a gays lesbianas digo están plenamente relacionadas con mostrar digamos esa potencia y sobre todo castigar a quien se va de esa norma digo muchas veces este lugar de la masculinidad normativa es quien tiene también el lugar de ser el cuidador así como como ocupan el lugar de los soldados ¿no? el cuidador de las fronteras si se quiere no solo las fronteras de geográficas sino las fronteras digamos simbólicas de lo que se debe y lo que no se debe y lo que puede o no penetrar digamos en algún punto controlar esos lugares así que sí están vinculadas creo que con eso respondí algunas y muchas gracias estamos sobre la hora del cierre así que si los presentadores quieren decir dos palabritas para para despedirse de la audiencia y responder algo bueno en primer lugar agradecer mucho el interés las preguntas demuestran que nada estamos teniendo una reflexión sobre esto que hay un interés sobre eso y es un primer paso fundamental ¿no? que existe un interés social justamente en estos temas porque durante muchos años fueron completamente silenciados invisibilizados y sacados de la agenda de lo que se consideraba relevante entonces en primer lugar lamentablemente el tiempo no nos alcanza pero también esto nos da cuenta de que no nos alcanza el tiempo de que estamos frente a un terreno que es muy vasto y que en este momento tenemos terreno fértil justamente para sembrar las posibilidades de ese cambio social así que bueno yo agradezco mucho el interés que hayan generado este espacio de diálogo convocando a los profesionales de la salud mental que yo entiendo que son una pieza clave en este proceso de cambio que es social y también impacta en las subjetividades Virginia vos no me parece que yo no necesito agregar nada más que ya lo que dijeron Ariel y Sabrina da cuenta también de esto este entusiasmo y este y que bueno es un momento que me parece que prueba que esto que se predica del diálogo entre disciplinas se puede hacer está vivo se tiene que hacer porque además de nosotros como psicoanalistas tenemos sabemos o se dice que tenemos una escucha privilegiada y el psicoanálisis hasta cierto punto no estuvo tan abierto a las escuchas de otras disciplinas como creo que desde hace unos cuantos años ya lo está y hay que seguir en ese camino gracias Joab por haber organizado esto y gracias Sabrina y Ariel por acompañarlos y gracias a todos los que están escuchando y a los que participaron bueno y seguiremos en el futuro organizando encuentros como este espero bueno muchísimas gracias para todos nos vemos en algún otro encuentro queremos aclarar que las preguntas que fueron volcadas en youtube fueron dichas también y agregadas y que vamos a ver si estas preguntas que quedaron podemos llegar a hacer algo como para ir respondiendo y hacer como un foro de respuesta a tanta inquietud así que bueno muchas gracias a todos gracias